La incertidumbre reinaba en Venezuela, donde varias horas después del cierre de las casillas no había resultados de las elecciones presidenciales que enfrentaron al presidente Nicolás Maduro con el candidato de la Alianza Opositora Edmundo González Urrutia. La Plataforma Unitaria Democrática, principal alianza opositora de Venezuela, denunció que el Consejo Nacional Electoral ha paralizado la transmisión de resultados de las presidenciales en una cantidad importante de los 15.767 centros de votación, si bien no precisó el dato. El CNE ha paralizado la transmisión de muchos centros y está impidiendo que nuestros testigos obtengan el acta sacándolos de sus centros de votación, declaró la exdiputada Delsa Solórzano en nombre de la coalición. A juicio de la dirigente, están impidiendo la transmisión de un resultado que se prevé favorable al antichavismo, con base en las actas previamente enviadas a través del sistema, antes de que se paralizara el proceso, según dijo. Con el número de actas que tenemos y el porcentaje que arrojan las mismas, es claro que Venezuela tiene razones para celebrar, proclamó Solórzano, quien indicó que también hay una importante cantidad de centros de votación, en donde están retirando a testigos opositores, por eso pidió que se mantengan cerca de esos espacios. El mismo llamado hicieron el propio González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado. Venezolanos, permanezcamos en los centros de votación en paz, validando y defendiendo voto a voto. Tenemos derecho a permanecer en los centros de votación hasta que entreguen las actas que validarán la información que tenemos. El oficialismo, por su parte, llamó a los simpatizantes de Maduro a tomar las calles. Si bien la jornada se desarrolló en calma y con una alta participación, según la campaña de la oposición, al cierre de las casillas se reportó tensión y enfrentamiento sobre opositores y chavistas en algunos centros de votación. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.